Vamos a dar inicio a la mesa de debate, también los alimentos hablan, como es tradicional, ya de los martes. Vamos a continuar con el tema de la norma 051, regulaciones, agradeciendo por de antemano nuestro patrocinador Waters, la ciencia de lo que es posible, que agradecemos mucho su colaboración, y vamos a presentar brevemente a los panelistas que están con nosotros, al doctor Héctor de Jefe CI, a nuestro amigo Edgar Pulido, al médico Edgar Pulido, y al doctor Concepción que tenemos como invitado. Perdón, 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 que me fueron aquí los nombres, pero que se presente cada uno de ellos. Me gustaría agradecer mucho que tengan la amabilidad de presentarse, y primero el doctor Edgar Pulido, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, Edgar Pulido Chávez, director de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco. Mucho gusto a todos, bienvenidos a este foro. Muy bien, muchas gracias. El doctor Concepción, por favor, si es tan amable de presentarse. Buenas tardes, amigos. Yo soy profesor investigador del posgrado en fitosanidad del Colegio de Postgraduados Campus Montesillo. Desde 1996 he estado involucrado en la elaboración de normas, en participación, y metido en todos estos bemoles de la regulación y su utilidad en la sociedad. Y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar al biólogo Héctor Vilches, director de FCI México. Hola, buenos días a todos. Soy Héctor Vilches, soy biólogo de formación, tengo una maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, y una maestría en Administración de Empresas, y tengo el gran honor de dirigir al grupo de México, un grupo local México, de GFSI, que es la Global Food Safety Initiative. Soy el director de Calidad y Seguridad Alimentaria en Alpura, y bueno, también soy profesor de normatividad en la Ibero. Entonces, pues mucho gusto. Y estoy en esta parte, pues muy metido en la cuestión de normatividad a través de las diferentes cámaras, ¿no? En específico, trabajo muy de la mano con la Canilec, que es la Cámara de los Industriales de la Leche. Mucho gusto. Muchas gracias, este biólogo. Bueno, a continuación vamos a dar una breve semblanza de cada uno de ellos. Van a presentarnos algunas cuestiones de su bibliografía. Cada uno de ellos van a tener hasta tres minutos para presentarse respecto a lo que han participado con las regulaciones. ¿Alguna opinión de esas regulaciones en la norma cero cincuenta y nueve? Vamos a hacerlo, este, conforme nos pusimos de acuerdo, iniciando por el doctor Concepción Rodríguez. Por favor, doctor, su postura y alguna ficha bibliográfica, o algo de su semblanza, si es tan amable. Mira, mi área, mi campo de estudio son, de hecho, los plaguicidas, y nos metemos mucho al análisis de riesgos. Aquí es importante entender el porqué de la normatividad, por qué se hacen las normas, para qué sirven, qué beneficio tienen, qué problemas generan, qué soluciones aportan. Me gustaría que los demás participantes fueran aportando información y trabajar en detalle todo esto. La sociedad debe estar involucrada en las decisiones del gobierno y el gobierno involucrado en las necesidades de la sociedad. Estos temas son muy importantes. Yo no participé en el nacimiento de esta norma, pero tengo muchas cosas que decir al respecto, que pueden ser de utilidad, tanto para el gobierno como para la sociedad. Lo sabemos, doctor, por esto en esta mesa, y le agradecemos su opinión. A continuación, el biólogo Héctor Vilci nos comentará algo sobre su semblanza y alguna opinión respecto a las regulaciones de la norma cero cincuenta y uno. Muy bien. Bien, evidentemente la parte de normatividad es un factor importante para la industria. Precisamente la industria requiere estar normada y somos los primeros en pensar que es una cuestión importante para todos nosotros. Por un sentido, primero que los consumidores estén informados de lo que están consumiendo, siempre pensando en que la salud y la integridad de los consumidores siempre irá primero. Es importante para nosotros como industria que la normatividad exista porque nos ayuda a competir de una forma justa, de una forma homologada. Y eso también es muy importante. Pues está desde el mismo códex, así lo comenta el Códice Alimentario. Entonces, el pensar que la normatividad para nosotros es un factor muy, muy importante. Y el caso específico, cuando en algunos de los sistemas que tenemos implementados en algunas de las compañías que en este caso pertenecen a GFCI, muchos de los aspectos tienen un pilar fundamental que es precisamente un pilar de legalidad. Entonces, para nosotros es muy importante toda esta situación. Y bueno, he participado en la configuración de esta norma a través de, como mencionabas un momento, de la cámara de la industria de la leche. Entonces, creo que el trabajar en forma conjunta a través de las cámaras ayuda precisamente a hacerlo de una forma más rápida y colaborada, siempre pensando en el consumidor. Entonces, por ahí empezamos. Muchas gracias, Héctor. Bueno, vamos a darle su opinión y que nos presente algo de su semblanza y alguna opinión de la norma 051 sobre regulaciones a nuestro amigo médico veterinario Edgar Pulido, director de ASICA, Jalisco. Muchas gracias. Bueno, mi semblanza es mi formación profesional. Soy médico veterinario, subtecnista, egresado de la Universidad de Guadalajara. Tuve la oportunidad de hacer estudios de posgrado en la Universidad de León, España, en ciencia y tecnología de los alimentos, sanidad y producción animal, la maestría y el doctorado. Y he participado en un par de proyectos en la Universidad de Illinois, en Urbana Champaign y en una universidad italiana en la Pianura Padana, la región donde se produce el queso grana padana y parmesano. Y mi participación, he sido director de la División de Ciencias Agropecuarias del Centro Universitario de Los Altos, que prácticamente es el mayor productor de proteína de Jalisco, de la potencia agroalimentaria. Y a partir de ahí, participamos en un proyecto del diseño, la redacción de la Ley Agroalimentaria de Jalisco, que mandata la creación de la agencia ASICA, que es el primer organismo público descentralizado, especializado en estos temas de sanidad y no cuidad. y nuestra aportación en estos temas justo es una cosa coincidente con la gente que estamos en esta mesa, porque justo es que en la agenda pública de las políticas de un gobierno estatal se ponga en el centro la importancia de la regulación y de crear un piso parejo entre productores, industrializadores y también de los consumidores, sobre todo que es al centro de todo este diseño de políticas públicas, de la investigación, que fundamente cómo se diseñan, si redactan las normas, que garanticen no sólo los intereses de uno de los actores, sino que se priorice la salud pública y que basados en la ciencia podamos decir cuál porcentaje se debe de tener de los ingredientes principales en cualquier alimento elaborado a partir del sector agroalimentario. Me agradezco mucho, Edgar. Como verán amable auditorio, todos los panelistas son de primer nivel y van a tocar el tema muy a fondo respecto a las regulaciones de la norma cero cincuenta y uno. Y bueno, te dé un pequeño avance o temario o un contexto general de lo que vamos a tocar al día de hoy y es respecto a la modificación de la norma cero cincuenta y uno de etiquetado que se publicó el treinta y uno de julio del dos mil veinte y que entrará en vigor el primero de octubre del mismo año. Que se refiere a la presentación de la información del perfil nutrimental y el nuevo etiquetado frontal de los famosos octágonos negros que nos advierten al consumidor del contenido de elementos que pudieran ser dañinos para su consumo. La ley la ley federal de infraestructura de la calidad esta ley busca la participación de los sectores público, social y privado en la elaboración y observación de las normas oficiales mexicanas y estándares y esta nueva ley entrará en vigor a sesenta días después de la publicación del diario social de la federación. Esto nos lleva a tocar varias normas que pueden estar involucradas con la cero cincuenta y uno como es el caso de la norma cero cero dos de SCFI igual la norma cero cero ocho de CSCFI de dos mil dos y la norma cero treinta de la CSFI y la cero cuarenta y tres en el caso de la norma cero dos estamos refiriéndonos a los productos preembasados de contenido neto de tolerancias y métodos de verificación la cero cero ocho en el sistema general de unidades de medida publicado por el diario oficial y en la norma cero treinta información comercial y declaración de cantidades en la etiqueta y especificaciones la norma cero cuarenta y tres servicios básicos de salud y promoción de educación para la salud de materia del neto bueno en la siguiente etapa vamos a pedirle a cada uno de los participantes que responda a un planteamiento general van a tener hasta cinco cinco minutos cada uno para dar su postura respecto a este planteamiento y posteriormente al planteamiento vamos a pedirle a cada uno de ellos que tenga contará con tres minutos de réplica si quiere hacer alguna observación a alguno de los otros ponentes y daremos inicio igual de manera aleatoria como se ha manejado iniciando esta vez por el biólogo Héctor Vilchis el antecedente o el primer planteamiento es el siguiente antecedentes de la regulación de la norma cero cincuenta y uno los antecedentes de la regulación y cómo han afectado todos estos antecedentes a las regulaciones de la norma cero cincuenta y uno adelante biólogo gracias gracias buenas otra vez bueno esta norma viene de originalmente como sabemos pues está en una parte fundamentada en el códex es decir la ley general en general de todos los alimentos que viene de la en la FAO y esto entonces lo que se ha buscado es que precisamente se vaya reflejando lo que lo que va sucediendo y esta esta norma la la modificación la primera que se bueno no la primera el antecedente es por ahí de dos mil diez fue cuando se publicó la la norma tal cual obligaba a a todos los productos pre envasados alimentos y bebidas a poner una cierta información esta esta norma la la modificación que entró a partir del dos mil veinte obliga ahora a el cambio principal es precisamente que antes los los ingredientes se consideraban o los o los nutrimentos se consideraban en en por porción y en este caso ahora los ingredientes se 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 declaran o se calculan de acuerdo a a cien gramos de producto o cien mililitros si es una bebida entonces ese es un cambio importante habrá productos que son con porciones muy pequeñas y evidentemente cuando se hacía anteriormente pues era era fácil decir ah pues me como tanto pues era era fácil entenderlo ahora para que fuera más fácil entender esta parte se llegó a que se declaraba en función de cien gramos de producto o cien mililitros de de producto entonces para que fuera comparable independientemente de la porción algunas personas podrán estar de acuerdo otras no realmente es una cuestión de 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 facilidad hacia el consumidor entonces creo que el el tomarlo ahora por cien mililitros finalmente pues pone parejo las reglas para todos creo que ese es un es un punto importante ahora la parte de los cálculos simplemente queda igual que como estaba en cuanto a pues las calorías que produce cada cada tipo de 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 componente y evidentemente con eso se hace más fácil la identificación entonces creo que para el consumidor en este sentido pudiera ser más fácil desafortunadamente y así lo también lo lo comento tal vez no fue el momento el mejor momento para la implementación de la norma porque se nos atravesó una cosa que se llama COVID y nos puso a poner a todos de cabeza entonces el momento no fue el adecuado yo diría pero bueno este estamos conscientes de que había que hacerlo y pues así había que entrarle pero bueno creo que el antecedente es ese creo que lo importante es la industria estamos siempre con la con la intención de cubrir con estos regulas cuestiones regulatorias de forma que entonces aunque hubo muchas discusiones en varias cámaras y esto al final se llegaron a consensos y bueno creo que es importante sobre todo para el consumidor ¿no? Te agradezco mucho Héctor adelante Edgar Pulido tu comentario respecto a los antecedentes de las regulaciones bueno creo que hay una parte importante en la que coincidimos justo es que la regulación permite tener este piso parejo en la información que se brinda al consumidor y que no puede ser privativa sino que el consumidor debe tener la capacidad de tomar la decisión de qué alimentos consume basado en la información clara y precisa que se le está entregando en el etiquetado entonces creo que todas estas normas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo en varias regiones del mundo justo lo que va obligando y particularmente en este país pues es ir llegando a esta a este momento de que a pesar de las dificultades de la pandemia pues nos ha ido dando esta capacidad de empezar a leer las etiquetas para saber qué estamos consumiendo y poder verdaderamente entender si estamos tomando un vaso de leche o estamos tomando un vaso de cualquier bebida endulzada con semillas molidas que no se puede llamar leche por poner uno de los ejemplos que hemos tenido más controversiales en los últimos meses una bebida ahí nos comentará ahorita el de Alpura que puedo opinar de eso ahí guardenme la bueno pues creo que uno de los ejemplos de esta evolución en el etiquetado además de la discusión que se ha dado en muchas mesas no solo nacionales sino internacionales de otras pandemias que antes del COVID y que son mucho más silenciosos y mucho más letales como es la obesidad y las enfermedades crónicas degenerativas que está sufriendo particularmente este país con este tipo de alimentos y con este tipo de desinformación en el etiquetado muchas gracias Edgar y dos comentarios que me surgen ahí que es el hecho de que México está declarado como uno de los países más obesos del mundo y con mayor problema de con un 50% de diabetes entonces sí es importante yo creo que tomar en cuenta o hacer mucha observación de lo que usted mencionaba de que quizás estamos tropicalizando muchas normas de otros países ¿qué nos puedes decir respecto a regulaciones Concepción doctor Concepción? A mí me gustaría poner a la audiencia en el contexto de la necesidad de estas regulaciones si analizamos la esperanza de vida del mexicano en 1930 vivíamos en promedio 34 años actualmente estamos viviendo en promedio 75.1 años eso significa que algo se hizo bien estamos viviendo más tiempo pero estamos viviendo una juventud muy corta y una vejez muy larga personas muy jóvenes ya están ahí consumiendo medicamentos con problemas como dices sobrepreso obesidad diabetes etcétera y es obligación del gobierno federal hacer valer la constitución que en el artículo cuarto nos da derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad ¿sí? entonces en ese contexto estamos viviendo pues ya un buen de años yo no diría nunca serán muchos pero ya 75 años la ciudad de México anda en 77 el estado con más problemas es Guerrero que anda en 73 es un buen pero de ese lapso la mayoría estamos con problemas de salud entonces tiene que establecer una normatividad inserta dentro del contexto de la administración de riesgos porque esta norma cuando uno trabaja las normas se fija uno solamente o hay una tendencia a fijarse solamente en un componente de la administración de riesgos que es el análisis de riesgos que si tal cantidad de una sustancia sube hay que ponerle esta indicación eso se saca por análisis de riesgos y por eso las normas deben ser transparentes y deben estar sustentadas en evidencias científicas entonces para darle transparencia el nacimiento de una norma debe involucrar a todos los grupos de personas afectadas beneficiadas o afectadas por la norma y analizar los riesgos ahí puede haber debate con las las partes afectadas que no estoy de acuerdo con esto que si deben ser mililitros que si deben ser porciones que si deben ser a o b ese es un debate técnico que debe estar sustentado en ciencia y sale una norma que es en esencia la comunicación del riesgo pero eso no es todo para hacer una norma antes de meterte en todo este embrollo tienes que definir tu meta de protección cuál es la meta de protección obviamente la salud humana pero si no defines puntos finales de evaluación pues a lo mejor incluso la norma se puede cumplir al 100% y la gente sigue obesa sigue con sobrepeso y sigue con diabetes porque a pesar de los de los octágonos esos que mencionas las personas pudieran seguir comprando y pudieran seguir consumiendo y seguir siendo afectadas entonces una una normatividad que se centre solamente en el análisis y de alguna manera en la comunicación del riesgo aquí tengo el nuevo etiquetado que dice exceso de calorías qué significa para un un consumidor que diga exceso de calorías incluso alguien podría interpretar que eso es benéfico porque necesitamos calorías dice exceso de azúcares qué significa si asumimos que todos los ciudadanos están enterados de qué significa de cuáles son los riesgos pero aclaro el riesgo cero no existe no existe el riesgo cero aquí en el etiquetado hay una hay una cosa que ya se va al manejo del riesgo dice contiene cafeína evitar en niños contiene edulcurantes no recomendable en niños ya está diciendo cómo manejar el riesgo tiempo un minuto para que entonces esa esas normatividades si no toman en cuenta todos los procesos de la administración de riesgo pueden ser totalmente inútiles le agradezco mucho si los encargados de vigilar que se cumplan estas regulaciones son COFEPRIS y la Secretaría de Salud y digo independientemente de que la norma la ha hecho la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial pero bueno vamos a la réplica quien quiere participar en la réplica adelante Edgar Pulido bueno creo que ahondando un poco más y coincidiendo con el doctor Concepción es justo que esta puede ser una herramienta que está disponible para tratar de contener este tipo de de consumos que pueden ser inadecuados dependiendo del estado de salud de las personas pero justo es un tema que importantísimo para que nos pueda servir una herramienta de estas características es la cultura de consumo que podamos tener y esa capacidad de discernir y como bien decía el doctor pues no necesariamente el grueso de la población puede tener esas esas capacidades cognitivas de entender que es un carbohidrato que son los azúcares que es el exceso de proteínas que es la grasa la calidad de esa grasa entonces yo creo que justo es el tema que prioritario cómo podemos fortalecer esa capacidad de poder discernir y saber verdaderamente que nos podemos hacer un mal o un bien dependiendo del estado de salud de cada persona y creo que estas habilidades estas competencias del autocuidado es uno de los temas más importantes que se deben de fortalecer para que verdaderamente tenga una aplicación real y útil de esta norma y este etiquetado entonces creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos toda la gente involucrada en el tema de la calidad del sector agroalimentario es pues que haya una una mejoría una formación de consumidores para que justamente vayamos avanzando en este tema de poder consumir porque justo es lo dije al principio que la gente tenga la capacidad de decidir basada en esa información pero la interpretación de la información es ese punto que tenemos tan frágil todavía de poder decidir qué es y cómo se pueden comportar en el organismo el consumir este tipo de productos gracias yo creo que ahí la Secretaría de Salud a través de su norma la CO43 que es la de promoción y orientación de educación y orientación para el consumo de alimentos es la que debería de estar más enfocada pero qué nos puedes decir a esto Héctor Héctor Vichis biólogo perdón estaba puse el mute adelante adelante cositas de la tecnología estamos totalmente de acuerdo yo creo que en general en México y el mundo es un problema grave la cuestión de la obesidad y diabetes definitivamente es algo que hay que atacar y hay que atacarlo de frente pero yo creo que es también una cuestión multifactorial es decir no sólo es la cuestión de los alimentos procesados yo creo que es cuestión también mucho de la alimentación en general también tenemos un problema fuerte en cuanto a sedentarismo es decir las nuevas tendencias es que la gente está siendo mucho más sedentaria que lo que eran unos años anteriores y bueno evidentemente uno de los factores más importantes creo que ese es el punto creo que donde tenemos que hacer mucho más énfasis o estamos pensando que la norma nos va a resolver el problema y yo no estoy de acuerdo yo creo que el problema se resuelve mucho más con cuestiones de educación el problema radica realmente en la cuestión de educación de la gente porque pueden consumir vamos a suponer que una gente se alimentara sólo de productos procesados evidentemente no sería lo recomendable no tendría que ir por ahí pero tenemos una en el caso de México tenemos una cuestión de una cultura de los alimentos muy vasta en carbohidratos es decir los tamales las tortas los tacos en fin todo lo que hagamos entonces creo que el dejar la responsabilidad sólo a la aplicación de la norma no es correcto creo que tenemos que tener muchos más planes de educación y evidentemente la industria tiene que ser un partícipe de esto pero el pensar que sólo con la norma se va a resolver el problema de diabetes y obesidad es un error gracias gracias sí tenemos que hacer uso de las demás normas que forman este cuerpo de la ley de infraestructura de la calidad para poder en un momento dado afianzar el conocimiento de cómo utilizar estas a nuestro favor del consumidor y que los productores puedan verse favorecidos también en la aplicación de las mismas quiero mencionarles que entramos al segundo planteamiento igual cuentan con hasta cinco minutos para hacer sus comentarios y tres de de réplica vamos a hacerlo pero cómo afecta o beneficia las regulaciones de esta norma del cuerpo de las normas y de la ley de infraestructura de la calidad en este caso de la norma cero cincuenta y uno cómo afectan a los productores y a los consumidores este adelante maestro este perdón doctor este Edgar Pulido bueno creo que el impacto que tienen las regulaciones en primero en los productores pues justo es que reduce puede reducir de una manera importante la competencia desleal y vuelvo a poner un ejemplo porque es uno de mis ejemplos favoritos de la leche porque además soy militario soy militante de ese tema y me parece que es un ejemplo de cómo algunos de los productos que circulan sin etiquetado en los mercados en el comercio informal también sin tener una etiqueta pues está haciendo un uso indiscriminado de la adición de almidones de grasa vegetal para bajar los costos de producción y luego cuando los pequeños productores compiten con esos productos genuinos que si tienen leche pues prácticamente están en un piso totalmente disparejos porque tienen costos de producción de hasta el 70% de diferencia y una competencia en el mercado para poder adquirir cuando la gente no tiene la capacidad de entender o de diferenciar entre un producto genuino y un producto de estos que son pasteles con sabor a queso pues ahí empieza una competencia desleal y empieza a haber dificultades para entrar en esos mercados y sobre todo bajar los costos de los productos genuinos y entonces ahí hay problemas ya no solamente de índole económico sino hasta social porque esa gente tiene que empezar a abandonar también podemos reconocer que puede haber algunas deficiencias en la competitividad del sector lechero pero justo creo que es poner otra vez aunque seamos repetitivos un piso parejo entre los pequeños productores y los productores de escalas mayores pero que realmente se determine y se informe con el respaldo legal que estamos consumiendo un queso o un pastel con sabor a queso que está hecho de almidones y grasas vegetales entonces creo que eso es un ejemplo de cómo afecta no solamente el consumo de estos alimentos sino cómo puede ordenar también económicamente al sector productivo y luego si lo llevamos al consumidor pues vemos que hay muchísimas prescripciones en las dietas cuando se está en un régimen alimenticio pues se recomienda comer panela y no tiene efectos ninguna de las dietas y los ejercicios porque pues en vez de estar comiendo proteínas se está consumiendo almidones y grasas vegetales pues entonces si no lo decimos claramente en una etiqueta y que se puede regular para el cumplimiento legal de este particularmente de estos productos pues también afecta al consumidor si tenemos a una persona con diabetes y dándole intentando regular su o controlar su alimentación con proteínas y lo que le estamos dando es más carbohidratos por lo que estamos haciendo es y el azúcar no se controla los niveles de la azúcar en sangre no se controlan pues es porque se está mal informando y se está provocando problemas de salud si no se tiene el etiquetado y si no se está cumpliendo la normatividad desde el sector productivo hasta el sector que se encarga de poner al al la oferta al consumidor entonces creo que ese es como un ejemplo muy claro de cómo afecta no solamente poniendo en medio la salud pública y el consumo responsable de alimentos pues también el ordenamiento económico de cualquier sector productivo gracias Edgar adelante doctor concepción miren en mi opinión un punto importante es el manejo del riesgo pero yo como consumidor como carambas manejo el riesgo si no me lo comunican es obligación del sector gubernamental de las entidades regulatorias informarle al consumidor de los riesgos que el consumidor no puede valorar yo puedo valorar por ejemplo el sabor si algo no me gusta no lo compro pero hay hay cosas que no sé valorar en su efecto entonces el gobierno me tiene que comunicar el riesgo y para eso son estas normas esta norma tiene de veras un peso muy grande encima porque se trata de meter en orden algo que en su momento fue útil y ahora nos genera problemas me refiero a esto cuando éramos cazadores recolectores buscábamos precisamente esto que ahora se combate por ejemplo buscábamos calorías buscábamos lo dulce evitábamos lo amargo y eso se asociaba al veneno y después alguien se dio cuenta que ahí podía haber medicinas entonces buscábamos lo dulce porque eran calorías pero el ser humano caminaba entre 30 y 50 kilómetros diarios ahora seguimos buscando eso entonces llama la atención todo eso que nos gustaba hace somos una especie que tendrá 200 300 mil años de historia una especie muy joven seguimos buscando eso entonces nos pueden ofertar alimentos bueno yo diría entre comillas alimentos que nos pueden hacer mucho daño pero que nos gustan acuérdense el reto de la mercadotecnia más grande que ha existido en la historia de la humanidad es hacer que a una persona una persona consuma y le guste un líquido negro y ahí está logrado entonces quien me debe informar a mí de los riesgos es el gobierno y el gobierno tiene que interaccionar con las empresas hay empresas que van a salir del mercado otras se tendrán que ajustar fíjense hay algunos sectores de la economía que no pueden manejarse con libre mercado una es la agricultura la otra es la salud y la otra es la seguridad todo lo que tiene que ver con la ley la justicia etcétera y aquí estamos tratando con dos áreas que están en ese en ese contexto que es la agricultura y es la salud ahora como consumidor debe haber educación que permee también vía gubernamental para que podamos tener mejores mejores decisiones entonces el gobierno tiene que analizar como dijo dijeron los que me antecedieron las rutas al daño cuáles son tenemos la obesidad el sobrepeso la diabetes etcétera cuáles son las rutas al daño el sedentarismo bueno el gobierno tiene que ver cómo le entra a eso los alimentos que es precisamente esta norma ahora el punto final de evaluación de esta norma no es si las empresas cumplen con el etiquetado correcto de hecho el punto final es involucra otros ejes también es cómo mejoramos en sobrepeso que ya estemos mejor en peso la diabetes vaya bajando es el punto final de evaluación si esos parámetros que queremos proteger se mantienen o suben entonces la eficacia de todas estas estrategias habrá fallado entonces se tiene que trabajar de manera holística ahorita estamos tratando una norma en particular ahora cuando se saca una norma toca toca intereses aquí yo diría necesitamos un piso parejo yo le adicionaría piso parejo socialmente responsable muchas gracias doctor es un gusto escucharlo Héctor te han tocado mucho lo del fraude alimentario te han tocado mucho lo de la difusión de la calidad de los productos creo que de regulaciones el fraude alimentario si creo que le pega mucho a tu sector que nos puedes decir Héctor mira yo creo que primero yo creo que tenemos entre los panelistas muchos puntos en común sabemos que es un problema no de México del mundo como ya decíamos ya mencioné que es una cuestión multifactorial y que la educación forma parte fundamental para la resolución del problema y lo que acaba de estar ahorita el doctor es precisamente la forma de evaluación solo para darles un contexto esta norma lo de los octágonos y todo esto se copió de un modelo chileno y ahí midieron midieron el éxito voy a ponerlo entre comillas porque midieron el éxito en el número de reformulaciones que se planteaban incorrecto eso no es bien precisamente lo que acaba de comentar ahorita el doctor es eso tenemos que medir que la la obesidad y la diabetes disminuya entonces y por eso no puede ser que pensemos que solo la norma nos va a dar eso es un error tenemos que hablar de educación alimentaria ese es el principal punto y hablando de cuestiones creo que lo mencionabas muy bien la cuestión de fraude este ese es un hecho desafortunadamente el fraude ha existido con la humanidad desde que está es humanidad no que cuál es lo que se está buscando todas las compañías que tienen algún sistema de gestión de seguridad alimentaria una de las cosas principales que se busca es precisamente evitar el fraude tanto en nuestros proveedores es decir que nos vendan como se dice vulgarmente que te vendan gato por liebre y por y nosotros como productores hacia el consumidor que vendamos gato por liebre entonces eso eso no es correcto toda la la parte de fraude la mayoría de las compañías estamos buscando el cómo se evita de tal forma que que sea una parte fundamental de nuestros procesos y bueno esto de la norma lo que nos ayuda es precisamente identificar el tipo de ingredientes que se están utilizando es decir habrá algunos que son ya mencionaba el doctor Edgar que productos que sostentaban como como voy a usar el mismo ejemplo de la leche que ya mencionabas o mencionaba el doctor leche de coco leche de almendra leche pues no no son leches o sea yo nunca he visto que puedan ordeñar un coco o que este o que ordeñen una una almendra pues no no se puede parecería que es una tontería pero pero es eso entonces cuál qué ha pasado con esto perdón es una tontería pero qué ha pasado con estos productos que son se desarrollan en algún otro país y así se le ponen los nombres porque es cuestión de moda etcétera pero evidentemente eso es una parte importante es decir que el consumidor sepa si es leche o no es leche si es queso o no es queso si es jugo de frutas o es un o solo son agua con sabor y algo de azúcar o sea el consumidor tiene que saberlo aquí lo importante y eso es precisamente la importancia de la norma es precisamente que da la información al consumidor para que el consumidor tenga la libertad de escoger pero otra vez no solo es que el consumidor puede escoger tenemos que educar al consumidor creo que esa es la parte fundamental de todo esto y evidentemente no es una una cuestión solo del gobierno tiene que participar el gobierno las autoridades las 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 empresas en fin las organizaciones no gubernamentales es decir hay que es un esfuerzo mucho más que solo dejarlo en la norma por eso cuando cuando dicen pues con la norma vamos a evitar la obesidad pues no no es cierto con la con la sola aplicación de la norma no se va a evitar la obesidad ni la diabetes porque es multifactorial entonces eso podría sonar repetitivo pero estamos de acuerdo es una responsabilidad de muchas de muchos de muchos entes de muchas personas y sobre eso tenemos que actuar es decir me resulta un poco iluso por decirlo así que solo pensando que con el cumplimiento de la norma esto va a suceder creo que es un error y hay que dedicar recursos de todos de todos los sectores precisamente a la parte de educación gracias un tiempo justo ay eso que no lo tenía medido no lo iba a decir para que un minuto pero vamos muy bien este te iba a pedir de favor Concepción que nos dieras tu réplica mira en respecto a los octágonos negros para indicar un nivel de riesgo yo estoy en desacuerdo el más alto riesgo se debe indicar con un color rojo no con un negro el negro si es de mírame a fuerzas pero se puede poner en un contexto y se ve también de mírame a fuerzas mira el color que te indica lo máxima tensión que puede haber algo peligroso es el rojo porque es el color de nuestra sangre el semáforo el rojo es el la la señal más grande y está bien que sea rojo porque es nuestro color entonces el octágono negro y y este tenemos con frecuencia en países como el nuestro lo que se llamo yo el modelo queso suizo de manejo de riesgo es decir hay vacíos en las regulaciones vacíos éticos en las empresas está lleno de hoyos por todos lados y eso hace que sea complicado si fuéramos turistas responsables en esta vida no habría problemas podrían poner este cosas que tengan el doble de calorías y no pasaría nada porque el consumidor sería responsable pero ante este modelo de queso suizo debe tener una atención especial hablando de de leches pues ya me involucré en el tema de ustedes te agradezco mucho consejo adelante el pulido bueno pues creo que ya hay poco que abonar en particularmente en este argumento yo solamente cerraría que con el tema que Héctor comenta que nuestro mayor reto es que se aumenten los recursos pero no solo los recursos sino las medidas en que nos ayuden a la educación alimentaria de la población así como en la cultura se hacen ejercicios por tener formación de públicos también tenemos que tener literalmente escuelas de formación de los consumidores y esa educación alimentaria para poder tener la capacidad de discernir entre la información que se nos entrega y procesar para poder consumir alimentos de manera correcta basados en nuestras condiciones físicas y de salud ¿Y respecto al color de los octágonos negros? Bueno yo coincido con el doctor Concepción en si se aumenta la visibilidad de estos colores pues está muy bien podrían ser fluorescentes pero justo el tema es que si no no se hace hincapié en esta educación alimentaria pues sigue siendo como se dice coloquialmente llamadas a misa quien quiere va y quien no pues no las atiende porque no va a tener la capacidad de procesar esta información y asumir las condiciones si yo ya tengo sobrepeso pues tendré que tener la capacidad de entender que no tengo que consumir esos alimentos en tales proporciones para seguir abonando a mi sobrepeso y a mi obesidad o en contra de mi propia salud con el caso de una persona con diabetes con hipertensión entonces creo que además de mejorar esta visibilidad y esta llamada de atención de las etiquetas el color la ubicación incluso más información porque hay productos que vienen etiquetados en una caja y luego en el envase solo por unidad dice tres sellos tres sellos pues a mi me puede sonar que es un álbum de estampitas y tengo tres sellos en cualquier producto de manera individual tres sellos tres sellos si ya de por sí cuando se dice si es exceso de calorías de sodio etcétera etcétera pues no tengo la capacidad de interpretar cuando me dices cuatro sellos pienso que a lo mejor es una tarjeta de fidelidad para decir que en el quinto te regalan uno más ¿no? entonces creo que todavía hay muchas cosas que son perfectibles pero también reconocer que la responsabilidad también como decía el doctor responsabilidad social no solo de las empresas sino esa conciencia colectiva de hacia dónde vamos con el consumo y la responsabilidad de estos alimentos gracias Edgar adelante Héctor mira mucha mucha gente a veces se acerca conmigo y me dicen oye este será malo que me coma tal cosita o tal cosa considerados ahí voy a utilizar un adjetivo que a mí no me gusta pero oye estos alimentos chatarra yo creo que al final no hay alimentos chatarra el gran problema es que tenemos una dieta chatarra ese es el principal factor y creo que lo más importante es trabajar en los hábitos alimentarios es decir esta parte como sonará sonará petición pero es la parte de educación entonces creo que lo fundamental es precisamente que cuando un consumidor recibe información y con los octágonos del color que se han coincido creo que los colores serían ahorita lo de menos pero el punto es con esa información el consumidor debe tomar una decisión y debe ser una decisión informada en cuanto a que qué tan malo es para mí como ya como persona ya con los problemas que tenga yo solito este cómo me afecta y entonces tendré la información para tomar la decisión de lo hago o no lo hago aquí no se trata de forzar a nadie pero si es importante que tomemos en cuenta que todos estos factores tenemos que cambiar muchas cosas no sólo es que deje de comer eso sino que deje de comer otras cosas dentro de toda mi dieta pero que también haga ejercicio y que al final todo es un balance es decir si pasa algo si te comes un alimento que te gusta y que está muy dulce probablemente no no solito pero si eso lo haces todos los días y no haces ejercicio y no haces otras cosas evidentemente eso te va a causar un problema creo que el concepto general es eso tenemos que hacer que las cosas lo que comamos en todo el contexto no sólo los productos procesados porque al final la parte de productos procesados pues realmente es muy poquito hay estudios que te dicen que está entre un 15 a un 25% del consumo total entonces por ese producto no es que te vas a morir te vas a morir por otras cosas que estás haciendo o que estás dejando de hacer lo pongo en cuestión muy dramática creo que el punto es eso entonces hay que trabajar en todos esos aspectos y sobre todo como digo la parte de hábitos alimentarios y hay que enseñarle a la población las cuestiones de nutrición básica es decir no sólo es te comes esto o no me como un pedacito o no es un balance y eso es tal vez lo más importante que tengamos conciencia de que todo genera para bien o para mal muchísimas gracias muy interesante lo que han planteado hasta ahorita y creo que pues sí hay que hay que definir bien si estamos en el camino correcto si hay que reforzar si hay que mejorar las estrategias si hay que engrosar este cuerpo de regulaciones y bueno pues tenemos ahora sí que la tercera etapa donde cuentan igual hasta con cinco minutos para comentar sobre si los retos de estas regulaciones o los obstáculos que deben definir saltar estas regulaciones para que puedan ser implementadas pues cuáles son cuáles son esos retos y cuáles son esos obstáculos para que puedan cumplir estos objetivos las regulaciones en este caso que tenemos para la norma 051 y el cumplimiento de una alimentación sana y evitar el fraude alimentario y todas estas cosas que ustedes han comentado para poder hacer los análisis de riesgos pertinentes sensibilizar a la población cuáles son todos estos retos cuáles son todos estos obstáculos cuentan hasta con cinco minutos e iniciamos con usted doctor Edgar Pulido bueno aunque ya se ha dicho de manera muy abundante creo que uno de los principales retos es esta capacidad de discernir de nosotros como consumidores esa educación alimentaria y las competencias en el autocuidado porque justo este tema es prioritario que además creo que que de mala manera la obligación de la autoridad la obligación de la autoridad de sensibilizar al consumidor perdón la obligación de la autoridad para sensibilizar al consumidor sobre esos hábitos la responsabilidad de la Secretaría de Salud sabemos que tenemos una regulación es la norma 043 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de la Secretaría de Salud ahí esa norma nos implica cuál sería cuál sería también la responsabilidad no sólo del consumidor de informarse sino la responsabilidad del gobierno de informar sí creo cómo lo amarramos además de de este tema de la responsabilidad de la sociedad por informarse pues precisamente tener una norma que creo que hemos abonado ahí a la a esta discusión sobre para qué sirve una norma si no hay una infraestructura que permita cumplirla creo que esta 043 de la protección de la de la perdón de la promoción de la salud de la salud requiere justo esta infraestructura que abone a comunicar pero también se tiene que llevar hasta el nivel de los planes de estudio en la educación básica para que podamos ir formando una generación que si bien estamos claros que ya de manera correctiva no ha sido eficaz en la gente que ya presenta problemas de sobrepeso obesidad diabetes hipertensión pues no ha sido suficiente la las medidas de información pues tenemos que formar nuevas generaciones que desde nivel básico que y creo que podría poner como ejemplo aunque es un ejemplo drástico y que hemos aprendido de muy malas maneras con la pandemia de toda esta cultura sanitaria desde lavarnos las manos de no saludar de guardar sana distancia de los riesgos que representa creo que de malas maneras y lo digo porque ha representado doscientos y tantos mil muertos en este país pero justo ese es un ejemplo de una cultura sanitaria que se tiene que llevar a la cultura a esta capacidad de tener educación alimentaria que ese representa un riesgo si no es igual de rápido o de crítico como una pandemia también es mucho más silencioso que tenemos que tener esa capacidad de entender los riesgos que puede generar entonces tiene que incluir desde la educación los planes de estudio la misma colaboración de las universidades en todos esos planes de estudio que que tienen relación con el sector agroalimentario dígase la medicina veterinaria los ingenieros agrónomos ingenieros agroindustriales ingenieros en alimentos todos estos planes de estudio tienen que tener ya esa visión de cómo podemos hacer que se informe y que se pueda tener esta claridad porque justo aunque y lo digo desde mi experiencia profesional pues yo puedo tener planes de estudio en los que se me enseña a tener esa capacidad de entender la composición físico-química sanitaria los riesgos la gestión de los riesgos en la cadena productiva pero luego no termino de tener esa introspección en cuál es el riesgo para mi salud que representa consumir esos alimentos entonces creo que que sí es una responsabilidad pero transectorial no solamente de la Secretaría de Salud sino la Secretaría de Educación los organismos involucrados en la supervisión del cumplimiento de las normas que tenemos que ser más agresivos todas todas las cadenas en esta formación de consumidores y esta capacidad de poder discernir y obviamente que también y un tema que creo que también cultural nuestra cultura del estado de derecho y ya bien lo decía el doctor hoy acabo de aprender un concepto nuevo con el modelo del queso suizo pues es cierto que podemos ir pisando en un pie terreno terreno macizo pero el otro pie ya cayó en un hoyo porque la normativa no dice precisamente por qué sí por qué no se puede usar en tal nivel un ingrediente en los productos entonces cuando lo llevamos no existe esa capacidad territorial de seguir haciendo inspección yo lo digo particularmente es yo nunca he visto en mi experiencia personal que cualquier autoridad dígase estatal federal municipal llegue al supermercado obtenga un producto y lo van a analizar en un laboratorio de referencia entonces y luego qué pasa cuando se logra que no solamente sea mediático la información como podríamos poner ahora para no tener el caso de los quesos los atunes que es un evidente fraude alimentario poner soya en un atún pero qué pasó o sea vimos siquiera que se encintara un anaquel donde se estaba vendiendo un producto que no era lo que decía en la etiqueta pues bueno ahí está ese estado de derecho y que pues justo desde el consumidor el sector productivo hasta que llegamos al sector comercial pues no se puede perder ese hilo del estado de derecho tiene que ser una alianza entre todos y sobre todo es claro si no tenemos esa capacidad de entender y procesar esa información pues aunque parezca repetitivo si es importante mucha mayor agresividad en la comunicación y los esfuerzos por la formación de consumidores muchas gracias muchas gracias este Héctor gracias creo que creo que uno uno de los puntos más importantes precisamente es las los los consumidores han cambiado ya lo mencionaban al principio los consumidores han cambiado las necesidades han cambiado ya no necesitamos matar mamuts bueno no muchos ya no ya no ya no necesitamos esa parte entonces entonces los hábitos van cambiando evidentemente las necesidades nutrimentales también van cambiando y eso es algo que la industria tiene muy claro es decir la industria tiene perfectamente claro que habrá hay tendencias que hay que se tienen que ir modificando los productos que se ofrecen al final las empresas vivimos de eso de ofrecer productos hacia los consumidores pero evidentemente tenemos una responsabilidad importante tenemos que ofrecer alimentos sanos alimentos seguros es decir toda esta parte de seguridad alimentaria evidentemente es un es un gran riesgo es decir si si compañías que procesan alimentos no tienen los niveles adecuados de cuidado pues puede representar un gran riesgo hacia el consumidor entonces creo que hay una gran conciencia en eso y como digo la industria se está moviendo precisamente a ofrecer los productos más sanos y más seguros evidentemente también por otra parte tenemos toda la cuestión de tecnología la tecnología nos tiene que ayudar en esto o sea la ciencia avanzado la parte de lo que comentaba el doctor Concho del análisis de riesgos precisamente todo esto nos ayuda a identificar en donde están las oportunidades y creo que lo importante es eso que la industria todas las empresas pues tienen que ofrecer productos sanos y seguros hacia el consumidor no es una opción porque al final si un producto no es sano y el consumidor lo empieza a rechazar ese producto no se va a vender así de sencillito o si no es un producto seguro ese producto no se va a vender entonces tenemos que asegurar esas dos cosas que las tendencias en la parte de alimentación vayamos haciendo que eso suceda es decir que le demos al consumidor lo que necesita evidentemente que le guste porque nadie va a comprar algo que no le gusta ya lo mencionaba si Edgar o el doctor Concho o sea no nos vamos a comer algo que no nos guste pero si tenemos la posibilidad de escoger y de saber qué es lo que vamos a necesitar entonces ahí tenemos que estar muy pendientes las empresas tienen que estar haciendo esa parte ofrecer productos que sean sanos y seguros al consumidor y que le gusten que tengan aceptación y creo que al final pues trabajar mucho sobre nuestros hábitos alimentarios toda esta parte de educación toda esta parte de escoger las cosas que estamos comiendo pero como menciono toda la parte de sedentarismo si no si no hacemos algo radical en ese en ese aspecto simplemente la aplicación de la norma no va a tener ningún sentido y creo que regresando a un punto que también comentaba Concho por ahí la evaluación tiene que ser así de precisa estamos reduciendo o no la obesidad y la diabetes si no están si no si los resultados no van por ahí es una política equivocada entonces tenemos que participar toda la sociedad en eso es decir en el establecimiento de estas políticas públicas porque al final todos nosotros somos consumidores aquí no hay no hay selección de que ah bueno esta autoridad este no o este es de una no al final la salud de todos los mexicanos depende de cada uno de nosotros y eso es parte fundamental tenemos que entenderlo como una necesidad y tenemos que estar trabajando juntos para que esto suceda y entonces la evaluación tiene que ser así de precisa lo reducimos o no y si no lo estamos reduciendo cambiarlo porque si no nos vamos a ir por un camino equivocado muchas gracias Héctor perdón si es cierto todo lo que es reforzar reforzar las regulaciones reforzar la la metodología en la que producen las formulaciones que producen los productores el concientizar a la población el sensibilizar a la población hacia el uso correcto de este tipo de medidas es muy importante no lo vimos en la pandemia como los procedimientos que se implementaron fueron extremadamente urgentes y la gente los aceptó yo creo que la concientización si se puede dar reforzando las normas no es como conclusiones como un comentario y creo que tenemos el apoyo de Waters nuestro patrocinador la ciencia de lo que es posible y cerramos con el comentario del doctor Concepción adelante bueno miren el manejo del riesgo es responsabilidad de todos es complejo esto pero también hace falta un componente es el componente de estímulos que pasa con una empresa que provee alimentos sanos e inocuos a la población no merece un trato especial no merece estar en una categoría en una distinción especial comercial que la puede identificar el consumidor la puede identificar el gobierno y que tenga alguna ventaja no se puede decir por supuesto yo no es abro el tema para discutir en posteriores conversaciones darles estímulos ahora si un producto cumple con todo porque no me lo dicen a mí como consumidor mira este tiene palomita porque le ponen los octágonos de mírame a fuerza a los que no cumplen pero el que cumple ¿qué? para mí es X entonces ¿por qué no distinguir a aquellos? ahora los consumidores ¿cómo estimular las personas que luchan contra la obesidad y el sobrepeso en la escuela? obviamente bajo la guía de un médico porque se lo hacen por sí solos pueden agarrar caminos equivocados ¿cómo estimular al consumidor para que cumpla con esto? ¿cómo estimular a las empresas que cumplen y que además sería un estímulo para aquellas que aspiren a cumplir? porque digo está bien que le demos el garrotazo al que no cumple y al que cumple ¿qué? hay que ayudar entonces en este sentido estas ideas que yo pongo en la mesa podrían tener una contribución como se ha dicho aquí no hay una solución mágica pero todo lo que abone será bienvenido entonces esto que saqué a colación ahorita pudiera tener una aportación una aportación positiva porque se trata que lleguemos a los 75 80 años o 90 años pero con juventud larga miren lo que a mí me gustaría para México y para el mundo que si viviera una juventud muy larga y una vejez muy corta ya cuando te haces viejo en el sentido de los achaques eso dure poquito y te vas y nos vamos y acabó pero la juventud duró mucho muchos años que tengas 70 años y estés joven calidad de vida calidad de vida con eso te agradezco te agradezco mucho Concepción en hora para cortarte sino para reforzar tu comentario me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho a lo largo de la mesa de debate y es cierto al final ver cuáles son esos productores que cumplen y a partir del primero de junio se aplican las sanciones a los que no cumplen esto es muy importante dentro de las regulaciones que tanto los organismos que se van a encargar de aplicarlas o de implementarlas o de verificar su cumplimiento como para los productores que ya van a ser acreedores a sanciones a partir del primero de junio de este año y bueno no sé si quieran voy a hacer un último planteamiento que me parece muy interesante y tendrán hasta dos minutos para dar una opinión las regulaciones y quienes las gestionan o o las verifican son los suficientes para solucionar los problemas de alimentación en México adelante este doctor concepción mira como hemos comentado la regulación es un componente importante del manejo del riesgo pero per se no es útil si no está inserto en todo el esquema de la administración del riesgo no nos va a servir aquí debemos de entender cuáles son las rutas al daño cuál es el riesgo cuáles son las consecuencias y con base a eso trabajar de manera holística lo que se ha dicho aquí la educación desde la primaria y parece ser que la desnutrición infantil te te condiciona a obesidad cuando eres adulto entonces ahí hay un punto importante que trabajar que no se nos desnutran los infantes y el gobierno debería tener una mesa que aglutine de manera intersecretarial y que interaccione con varios elementos de la sociedad para atacar ese problema tan grande que en mi opinión no puede solucionarse aunque contribuye no puede solucionarse con una norma muchas gracias doctor este doctor doctor digo biólogo Héctor Héctor si es que nos puede decir si las regulaciones quienes las gestionan son lo suficiente para poder solucionar los problemas de alimentación en México definitivamente no creo que coincido con el doctor la regulación es un instrumento es decir es una de las herramientas que se utilizan pero la regulación no va a resolver el problema creo que tenemos que irnos a la causa raíz la causa raíz desde el punto de vista que puede ser genético puede ser esta parte que comenta de la pobreza alimentaria es decir si hay desafortunadamente en México tenemos dos problemas fuertes por un lado tenemos la desnutrición y por otro lado tenemos la obesidad parecería que son problemas separados pero no efectivamente el problema nace desde el principio si las personas tienen pobreza alimentaria si tienen desnutrición y no tienen todos los elementos nutricionales que requieren para su desarrollo evidentemente van a tener un problema cuando sean mayores entonces tenemos que atacar la causa raíz y es ahí donde debemos participar todos y voy a hacerlo así muy claro se ha satanizado a la industria y piensan que la industria son los enemigos a vencer yo creo que más bien son los aliados que tenemos que utilizar precisamente para que todos trabajemos de ese mismo lado al final como digo todos somos consumidores todos lo que lo que hagamos como como individuos como organización como empresas como país va a tener un efecto entonces más vale que trabajemos juntos no podemos pensarlo que es una actividad solo del gobierno que es una actividad este me gustó mucho el comentario de Concho una actividad solo punitiva tiene que haber incentivos tiene que haber precisamente porque todos estamos en el mismo barco y más nos vale que trabajemos juntos porque al final como digo todos somos consumidores y lo que hagamos nos va a afectar a todos nosotros y yo también quiero una vejez corta y la juventud larga yo estoy todavía en esa parte de juventud ahí vamos espero llegar a los 90 en buenas condiciones no pedir no empobrece adelante Edgar bueno creo que en este tema justo es otro de las diría yo de los agujeros negros que tenemos como sociedad porque esa falta no ahora de cultura alimentaria sino de cultura política pues nos a veces nos tiene como muy divorciados de dónde se hacen las normas si bajan de una lengua de fuego y se inscriben en piedra y ya es sobre lo que nos van a regular si no conocemos ese proceso legislativo en el que se construyen las normas y por lo tanto a veces también pues hay ya grupos de personas que están totalmente dirigidos a veces la creación de normas y creo que también un tema importante es que debe haber más apertura y más participación social porque pues puede que ocurra no sólo por intereses sino también por ceguera de taller que ya de manera continuada ir haciendo normas con un guión o con una metodología pues puede impedir adaptar estas normas justo lo que decía el biólogo Héctor Vilches a esas nuevas demandas del mercado de las nuevas generaciones que empiezan a pugnar por productos por industrias que atiendan temas como la salud ambiental el bienestar animal el tema de la prohibición del trabajo infantil en el sector de la producción de alimentos todos estos asuntos en los que se han involucrado las nuevas generaciones de consumidores pues eso es un tema importante en el que por eso no son suficientes los actores que intervienen en estas elaboración de estas normas y no se puede reclamar a que haya un sector que es el que elabora esas normas como el senado romano y si no nos involucramos también como sociedad en participar en qué queremos para cumplir esas normas entonces creo que no no resuelve de ninguna manera los actores que construyen diseñan redactan y quien aprueba estas normas no son suficientes para resolver un problema que tiene como bien han dicho los panelistas pues un variopinto de orígenes y de de factores que construyen ese que construyen ese frankenstein que es el problema de la obesidad y el tema alimentario porque además también hemos hablado solamente de la obesidad diabetes hipertensión pero pues justo es que el sector agroalimentario de este país convive yo leía hace dos o tres semanas una nota entre vivimos entre Burundi y Suiza o sea podemos tener esos extremos en los que haya un sector de la sociedad que tiene esa capacidad informada el poder adquisitivo de comprar y adquirir esos productos y solo comer queso parmesano comer roquefort y jamón serrano y leche de oveja pasteurizada y productos de altísima calidad con poca industrialización pero también hay un sector que su nivel su poder adquisitivo no le da para poder adquirir estos productos y entonces ahí ese es otro tema muy importante en el que pues se tiene que poner en la discusión pública a dónde queremos ir y a dónde tenemos que dirigir esta normatividad entonces no la respuesta contundente es no es suficiente los actores redactores de la normatividad porque se necesita también más participación ciudadana porque si no justo desde la parte y además yo agregaría que hace falta más ciencia más ciencia y más ciencia en la toma de las decisiones y en la redacción de estas normas o sea no solo es llevar buenas intenciones sino que debe haber más ciencia involucrada en la elaboración de nuestras normas por eso la participación de nuestro patrocinador la ciencia de lo que es posible está con nosotros colaborando y apoyando estas mesas de debate se han tocado muchos temas se han tocado las cuestiones de regulaciones tocan muchos temas lo de fraude alimentario lo de obesidad análisis de riesgos se han tocado muchas vertientes de educación social del consumo y creo que todo ha sido muy enriquecedor vamos a entrar a una tercera etapa que es la etapa de preguntas y respuestas y en esta etapa plantearemos una pregunta que será contestada por alguno de ustedes contando con hasta tres minutos para responderla y posteriormente a una breve conclusión de cada uno de ustedes vamos a dar inicio con la sesión de preguntas la primera pregunta que me llega aquí al panel es la de podemos como consumidores apoyar de alguna manera la estrategia y el esfuerzo y gestión de las autoridades lo que mencionaba usted Edgar Pulido como pudiéramos como consumidores apoyar esta estrategia y esfuerzo como pudiéramos participar en la gestión de esta creación de estas normas o en la promoción y difusión de estas normas o en algún cómo pudiéramos nosotros hacer llegar nuestras inquietudes como consumidores a esas personas que se encargan de la aplicación implementación y ejecución gestión de estas normas pues abonando un poco al argumento de que hace falta más ciencia pues justo es que si revisamos algunas de las encuestas que se hacen de percepción de este país pues alrededor del 83% de la gente no creen la ciencia entonces creo que tenemos que esforzarnos más por fundamentar por documentar nuestros argumentos y por por verificar la información que hoy en esta en estos ríos y océanos de información caemos muy fácilmente en la infoxicación o sea nos intoxicamos de tanta información y es muy fácil que que también por el ritmo de vida que tenemos tan rápido no nos no nos damos el espacio para para verificar esa información entonces creo que una una gran aportación de la de todos nosotros toda la gente que que estamos que somos aquí si no queda nadie fuera porque todavía no tenemos humanos solares pero toda la gente estamos involucrados en verificar la información y revisar cuáles son las evidencias científicas de lo que se dice porque creo que también como uno de los sectores el sector agroalimentario es uno de los más atacados con información falsa o mezclas de información que se convierten en un Frankenstein de de acusar de la mayor degradación ambiental del sufrimiento animal de la de la trata de personas se le acusa de todo el sector agroalimentario sin fundamentos científicos y sin conocer precisamente todos los esfuerzos que se hacen en la ciencia y la investigación y la aplicación de de esta de este conocimiento para reducir el efecto ambiental de la producción de alimentos para la mejor para la mejoría de la de la seguridad alimentaria de la inocuidad de los alimentos como se ha desarrollado a partir de la investigación científica y que que justo es que a veces no dimensionamos a qué se debe que hoy nuestro nuestra esperanza de vida sea de 75 años y que hace 30 años podíamos haber muerto de cualquier cosa sin haber tenido que el efecto la utilización de la ciencia es lo que nos permite tener una mejor calidad de vida y que que justo esta información y y que a veces parece tan sencillo autocriticar porque pues como ya dije aquí todos están todas las personas estamos involucradas porque consumimos alimentos entonces creo que este esta giro hacia la hacia la confianza en la ciencia porque no solamente es un acto de fe sino que la ciencia se mide con efectos en medidos en matemáticas y tiene un grado de error en cuanto más nos acerquemos a la ciencia con esa verificación de la información pues vamos a ir mejorando no solamente en el sector agroalimentario sino en todos los sectores verificar sumar medir evaluar que lo que estamos haciendo tomando las decisiones tenga un efecto que aquí se ha dicho también la mejor alianza en todas las cadenas desde el productor hasta el consumidor es que verifiquemos la información y nos basemos en las evidencias científicas no en no en estas publicaciones memes producciones audiovisuales de las redes sociales sino en esa evidencia hay miles de revistas científicas que dan cuenta de de verdaderamente dónde estamos parados hoy cómo hemos reducido si evaluamos cuántas bacterias se permitían hace 20 años 15 años 5 años hoy cuántas bacterias se permiten como límite en los productos pasteurizados o los que no han tenido ningún tratamiento térmico en los productos crudos que se permite los límites máximos residuales hay toda una ciencia detrás de estos sistemas de reducción de riesgo los planes de inocuidad de los alimentos entonces creo que ahí ahí está esa gran alianza en que todos hablemos el mismo lenguaje y podemos ir avanzando en la mejoría del sector la regulación más cercana a la evidencia científica y por lo tanto a la salud porque justo ahí está si tenemos evidencia de que tal o cual ingrediente afecta la salud pues podremos ser como participantes o partícipes de la redacción de las normas ir mejorando los niveles y reduciendo y hasta sacando del juego a estos productos que nos pueden hacer mal muchas gracias Edgar muy muy completo tu comentario este Héctor vamos a pedirte por lo que nos respondas cómo podemos nosotros como consumidores aportar en la estrategia en los esfuerzos en la gestión de estas a las autoridades cómo podemos ser partícipes a través de qué formas qué medios los consumidores podemos aportar mira me encantó el comentario de Edgar evidentemente tenemos un gran problema en México no solo en México en el mundo esto de la infoxicación me gustó el término la infodemia encontramos muchísima información cualquiera puede subir información a internet y esa información muchas veces falsa es hecha por gente que no tiene formación y que se 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 da el el la libertad de sugerirte ah pues yo tengo la receta secreta de para bajar de peso para y ahí te la ponen y y cosas tan absurdas entonces creo que una gran oportunidad precisamente es este trabajar en esta parte de la ciencia y y ahí creo que la la relación tiene que ser muy estrecha entre las universidades es decir todos los centros de educación que generan información de ciencia verídica con con nuevas tecnologías etcétera la 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 industria es absorbente de eso es decir tenemos que usar como fuente para crear productos para crear cosas la esta información que nos están comentando que todas las investigaciones que hacen las universidades y evidentemente un tercer punto es las autoridades las autoridades tienen que actuar de una forma y voy a decirlo aunque suene muy feo este no 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 tiene que ser una cuestión ideológica tiene que ser una cosa científica tiene que ser la toma de decisiones con bases científicas no ideológicas porque eso contamina cualquier cosa entonces creo que lo importante es precisamente el cómo trabajamos en estos tres niveles las universidades las empresas todo el sector productivo tanto primario como secundario y cómo trabajamos en unidad con las autoridades precisamente porque al final como hemos dicho todos somos consumidores lo que hagamos bien o hagamos mal nos va a afectar a todos nosotros entonces trabajar en toda esta parte y evidentemente con todos estos factores que ya hemos comentado la parte de educación etcétera y ser conscientes de que el problema no se va a resolver solito no se va a resolver solo por la norma no se va a resolver con cuestiones unidireccionales entonces creo que lo importante es eso que trabajemos en forma conjunta que resolvamos estos problemas con todas las visiones posibles creo que eso es lo que lo que hace que sea un esfuerzo conjunto y que debe ser positivo te agradezco mucho doctor y si pues me queda claro que la forma de participar es a través de vincularse con las autoridades a través de hacer que la ciencia participe que la ciencia por eso tenemos el apoyo y patrocinio de Waters la ciencia de lo que es posible doctor Concepción un comentario respecto a cómo podemos nosotros como consumidores apoyar en las estrategias en los esfuerzos en la gestión de las autoridades para la implementación de estas regulaciones mire el pilar el pilar es que el consumidor aprenda a exigir sus derechos en el mercado la fuerza más importante que hay en el mercado es el consumidor si tenemos un consumidor pasivo y laxo el permite que le vendan y que consuma lo que sea podríamos llegar a déjame decirte una cosa a lo mejor sin sentido a venderle el aire que respira pero el consumidor tiene que ser más responsables en este pedazo materializado de camino que se llama vida tenemos que aprender a ser turistas responsables entonces hay un poder enorme en el consumidor es cuestión que lo ejerza muy buen punto de vista te agradezco mucho Concepción este vamos a darle paso a la tercera pregunta tercera y última pregunta me plantea el ingeniero Raúl que me dice cómo afecta cómo afectan las regulaciones al sector orgánico Concepción adelante mira el sector orgánico es un sector que debe de cuidarse ojalá pueda ampliarse más pero las regulaciones lo podrían afectar por ejemplo cuando se cultivaban transgénicos qué pasa si hay un transgénico cerca de una unidad de producción orgánica qué pasa si esas áreas de producción orgánica son contaminadas por otras formas de agricultura en la cuestión orgánica que había sido por mucho tiempo una cuestión elitista sólo para aquellos que tenían mucho dinero para pagar un sobreprecio ahora ya tenemos tianguis orgánicos donde la gente con menos recursos puede tener acceso es una excelente idea pero les falta todavía subir más en en la regulación la cuestión orgánica es importante pero yo sostengo que todos los tipos de agricultura deben existir mejorarse todos tienen reto debemos ser inclusivos en los tipos de agricultura cada uno con sus retos por ejemplo yo he tenido contribución en agricultura orgánica el hecho de que tus rendimientos sean bajos eso es un mito el hecho de que un producto orgánico se vea feo porque tienes que aceptar muchas cosas es un mito pero es un área importante de proteger y no sólo de proteger de fomentar que se que se incremente muchas gracias Concepción adelante señores doctor médico Edgar Pulido creo que una parte importante del sector orgánico es justo regularlo porque me parece que se ha convertido también además de todas las bondades que puede tener cuando se hace correctamente también se ha convertido en un área de fraude alimentario porque al no tener ningún procedimiento porque hacer hacer las cosas bien en el sector agroalimentario como ya dije no es un acto de fe hay que tener la capacidad de mostrar que lo hiciste bien y entonces para eso existen esos planes de inocuidad y todos esos procedimientos que deben de quedar evidenciados y deben de quedar fundamentados en que se hicieron bien y creo que es un sector que si bien es muy amigable con el medio ambiente y que también reducen muchos riesgos sobre todo de contaminación química más no de contaminación microbiológica si es importante regularlo y que se establezcan reglas claras porque produce también una competencia desleal y un engaño a la gente esas personas que a veces van por esa propaganda porque en muchos casos ocurre como que es solo una propaganda no es información real pues puede destinar una gran parte de sus ingresos a intentar consumir esos productos cuando lo que le están dando es productos de manera obtenidos de manera tradicional envueltos en un papel bonito tradicional que lo único que hace es uso de esta nostalgia que nos lo envuelve en un papel de estraza o en un periódico para emular esa parte histórica nostálgica de cómo pasaba en el mercado de mi abuelita o cómo pasaba en el pueblo creo que es un tema bastante importante de regular y de verificar que realmente se esté cumpliendo yo creo mucho en las bondades de esos sistemas de producción pero también veo un grave riesgo que voy a poner un ejemplo los huevos orgánicos y basados en las evidencias científicas ahí podríamos hablar y hacer una mesa de tres días completo seguramente entre el comportamiento animal y cómo se regula la producción de un huevo y qué significa la ovulación y la gallina ningún animal produce si está sufriendo para empezar a poner en contexto estos temas y que en estos sistemas de producción de huevos se garantizan en el sistema tradicional se garantiza que el huevo toque lo menos posible o conviva con fuentes de contaminación porque hay una sanitización porque hay un procedimiento para poder separar las excretas de las gallinas de la postura del huevo y cómo se garantiza la inocuidad del alimento que consume la gallina hasta que se envase y llegue al supermercado con todo un procedimiento de cumplir la garantía de que se están reduciendo los riesgos más no es así cuando de manera desinformada gente que empieza a producir huevos en la periferia donde la gallina no tiene ni siquiera el terreno porque creo que ese es un tema importante de hablar de esos temas preideológicos porque también se han convertido en temas ideológicos ya esa falsa propaganda del no sufrimiento animal la concepción antropogénica de cómo tendría que sentir una gallina desde la visión de un humano entonces la gallina va a poner el huevo y lo pone seguramente encima del excremento de otras gallinas y es riesgosísimo que esos huevos vengan mal manejados crezca por la humedad la temperatura de una bacteria que está de manera natural en la microbiota de la gallina como la salmonella crezca por el camino llega a un mercado donde porque se ve bonito tampoco tiene ningún control de temperaturas tres horas asoleándose porque es un mercadillo de productores y no tiene ningún control y luego podemos aumentar el riesgo de estas enfermedades y particularmente me parece que es muy muy riesgoso si no se regula y se ordena este tipo de mercados o sea luego se ha construido también una cosa un poco ideológica de decir que estos productos no reconocen ninguna certificación pues porque es claro vivir en ese sistema del modelo de queso suizo donde se convierte en una laguna legal desconocer las certificaciones porque hay que hacer las cosas bien disculpen adelante al aeropuerto les agradezco esta oportunidad cuídense mucho nosotros te agradecemos te agradecemos doctor Rodríguez por tu participación estamos muy agradecidos y te esperamos en otro próximo debate en otra mesa de charla para poderse escuchar más de tu punto de vista muchas gracias cuídense buen viaje buen viaje Héctor ¿cómo se directa al sector orgánico? mira creo que primero la parte orgánica empezó siendo un nicho un comentario un comentario perdón Héctor antes de que continúes con tu planteamiento el sector orgánico está regulado y se apega a la norma 251 y ¿cómo afecta las regulaciones al sector orgánico? mira los productos orgánicos tienen también que cumplir la 251 es decir la 251 como manejo higiénico de los alimentos eso no es opción también tienen que cumplir la 051 pero también tienen que cumplir la norma específica de productos orgánicos entonces coincido con Edgar en el sentido que tiene que ser un mercado que tiene que estar regulado y la mejor forma es precisamente de garantizar todo esto a través de las certificaciones creo que el tener una certificación lo que te hace es que estás demostrando de una forma fehaciente que estás siguiendo las reglas entonces creo que por ese lado es una parte importante es decir el trabajar sobre certificaciones que es precisamente una de las cosas que hacemos en GFCI es trabajar con certificaciones es decir las compañías que tienen un esquema de certificación como sistema de calidad y no cuidad lo que buscan es precisamente demostrar a través de diferentes esquemas que puede ser BRC SQF hizo 22 mil FCS 22 mil etcétera cualquier esquema de seguridad alimentaria pero además esta parte y coincido mucho con lo que comenta Edgar se puede volver un factor fraudolento es decir hay muchas personas que se quieren montar en esto de orgánico y basta con que le pongan que es orgánico pues bueno no es así coincido con Edgar puede representar un riesgo altísimo hacia la salud no porque ahora sea orgánico sino porque no tiene los cuidados adecuados entonces trabajar con una certificación definitivamente es la forma más correcta de hacer las cosas este y creo que esa parte también del reconocimiento de certificaciones creo que debe ser un punto en que las autoridades también deben poner un un pues una cuestión ahí para 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 facilitarlo no es lo mismo trabajar una en una compañía en la que no tienes ningún tipo de certificación a trabajar en una compañía que tiene certificaciones porque tienes que tener una forma adecuada de todos los días la certificación es simplemente si lo vemos así es la punta del iceberg lo que importa es lo que está abajo todo el sistema donde te mantiene que el que el producto es seguro entonces nosotros trabajamos en eso es decir la industria está buscando que todos estemos certificados precisamente porque es nuestra garantía como consumidores de que las cosas están bien hace rato alguno ya no me acuerdo quién lo mencionó pero no es lo mismo consumir productos que tienen una marca a consumir productos que no tienen marca que no sabes quiénes son no sabes quién lo hizo esa trazabilidad para nosotros es fundamental porque eso te da idea de hacia dónde te estás moviendo entonces el tener un sistema de gestión un sistema de seguridad alimentaria te ayuda también a tener esa trazabilidad entonces toda esa parte de orgánico tiene que ser trazable tiene que ser con esas condiciones de manejo adecuadas tiene que ser con esas certificaciones que te demuestren que estás haciendo lo correcto y no sólo pues copiadas ahí bajadas de internet pegado en el sello creo que es una gran oportunidad y definitivamente tenemos que ir por esa parte de certificaciones no sólo la orgánica sino también todas las partes de certificación en inocuidad muchas gracias este Abut de Zincamex nos hace un comentario no sé si todavía tengamos tiempo pero voy a plantearlo rapidísimo ya no lo pudimos tomar pero vamos a cerrar con un abrigo de conclusión pueden hacer una abrigo de conclusión cualquiera de los dos adelante Héctor muy bien creo que lo ya en forma concluyente es tenemos que trabajar en una con una mejor comunicación entre todas las los 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 niveles es decir las autoridades la academia las empresas precisamente porque el fin común es el mismo el que tengamos consumidores sanos este con larga vida como ya mencionaban por ahí que tengamos calidad de vida y no y no solo un paso general entonces creo que todos tenemos esa gran oportunidad de contribuir trabajando juntos la academia la industria y las autoridades precisamente buscando que seamos mejores y esa es parte del compromiso también que hacen las empresas el que tengamos que ofrecer productos seguros y sanos creo que ese es el gran reto para todos nosotros muchas gracias sector adelante edgar médico bueno yo repetiría un poco el tema de fundamentar en la ciencia necesitamos más ciencia y más información científica más divulgación científica también para que la ciencia esté al alcance de la gente y que podamos tomar mejores decisiones y creo que eso nos permitirá ir mejorando en nuestra cultura y en nuestra nuestro consumo de estado de derecho o sea justo es que lo que entendamos que lo que hacemos y eso seguramente que también sería motivo de mesa de 100 días para luego señalar que en el cumplimiento de la ley la vigilancia hay corrupción y puede haber fallas en el mercado para hacer que se aplique la ley pero yo creo que justo es que basados en la evidencia podemos ir siendo más objetivos y más críticos con argumentos y evidencia para hacer que las cosas cambien y el uso de las nuevas tecnologías precisamente nos pone en este momento en la capacidad de poder ir reforzando no solamente la llegada o el acceso a la información sino la garantía de que la información que se obtiene a lo largo de la cadena de la producción de alimentos se puede verificar tenemos herramientas como blockchain para justo tener implementar sistemas de trazabilidad que nos permitan garantizar que ese huevo ese litro de leche ese filete fue producido con tales características con tales ingredientes hasta que llega al consumidor con tal fecha de producción y tiene esa vida de anaquel que garantice que al consumirlo sea saludable y sea inocuo entonces creo que tenemos un gran reto como sociedad de juntos y hablando de sociedad no solo la sociedad civil sino la industria el sector productivo gubernamental las universidades también es necesaria una comunicación con estos problemas que se están viviendo en el socialmente el consumo de alimentos y más investigación aplicada a discernir a identificar y diseccionar estos problemas que hoy estamos enfrentando como este etiquetado como el consumo esta caracterización microbiológica entre esos productos orgánicos y los productos de manera tradicional creo que ahí está como nos tenemos que prácticamente agarrar de la mano para dar y para saltar este gran reto que tenemos en el consumo responsable de alimentos gracias gracias Edgar Pulido de ASICA muchas gracias Héctor Héctor Vilchis de GFCI les agradezco mucho a ustedes su participación no me queda más que despedirme agradecer a nuestro patrocinador Watters la ciencia de lo que es posible y a todo el público a todo el auditorio que estuvo con nosotros les agradezco mucho y los esperamos el próximo martes en la siguiente mesa de debate donde también los alimentos hablan y seguimos con la norma 051 les agradezco mucho su participación que tenga buena tarde y seguimos seguimos este platicando de también los alimentos hablan muchas gracias y buen provecho a todos y todas gracias muy amables por la invitación estamos a sus órdenes gracias buena tarde hasta luego muchas gracias 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 gracias